Ay, salemos de casualidad, pues ahí Seguidores de YouTube, seguidores de Facebook, aquí estoy Y nuevamente aquí en Santa María Y digo nuevamente porque ya vine varias veces a Santa María Pero hoy, qué bueno que vine de casualidad Y de casualidad me encontré a alguien tallando Ixtle de Lechuguilla Uh, pues mi mero mole Nomás que, mis queridos seguidores Yo la he tallado a mano Y es cojollado así, pero ya mis manos ya la verdad no están impuestas Ay, ya he hecho a perder el cojollo Mis manos ya no están impuestas Porque yo antes tallaba a mano Ustedes lo han visto en mis videos Hoy voy a tallar a máquina A ver, a ver uno de mis colaboradores Uno de mis colaboradores me va a dar el manojo de Ixtle En la sección de así se hace De así se hace con el reportero del desierto Voy a tallar hoy a máquina Hoy a máquina, aquí está la máquina A ver, yo no le doy un manojo No, no, eso no, eso no, eso no Dame un completo Según esto se requiere de dos personas Para dar Y debe tener guantes, vea Yo me lo voy a botar sin guantes Yo me lo voy a botar sin guantes Se le mete a la máquina, así vea Estoy bien Apago ya, yo la apago ¿Y qué apaga así? Órale, y que me quedo callado en mi video Ya me quito mucha Ya me quito mucha Esto es destroncar primero Cuando se talla a mano Primero se le quita la punta A mano Y se enreda así en un bolillo Como ya se los he demostrado Se va poniendo aquí A ver, deme esos Deme ahora de esos Deme ahora de esos Ok Miren Ahora se le agarra del tronquito de liste De liste Y se le mete Poco a poco Así Órale Así No La tecnología Conmigo no va No, conmigo no va Esto se llama cadejo Los cadejos se van colocando En una caja El señor que estaba tallando aquí Estaba tallando Lo ponen así en cadejos Esto es lo que ha tallado el señor En la sección de Así se hace Con el reportero del desierto Esto es tallar Ahora el señor Se pone un guante Dímela Para las espinas Y todo eso Bueno El señor que estaba aquí tallando Definitivamente No quiso salir en mi cámara Y bueno Yo digo siempre Soy muy respetuoso Soy muy respetuoso De las cosas De esas cuestiones Este Que me siga mi cámara Deme el enfoque A la lechuguilla Porque es el carretón de la lechuguilla Este carretoncito El señor lo usa Para traer la lechuguilla ¿Desde dónde la traen? ¿De lejos? A ver señora Venga usted El señor no quiere hablar Pero usted sí Usted sí va a hablar ¿Esta lechuguilla la traen de lejos? ¿O de dónde? Pues cerca Porque la burra no entra para el cerro Órale Es una burra la que jala el carretoncito Sí, es una burra Ok, mire Aquí está Ahí pone la burra Con la cabrilla Y esta lechuguilla ¿En cuánto tiempo la cortan? ¿Cuánto tiempo? Unos dos días Un día No ¿Cuántas horas dura para cortarla? En dos horas En dos horas Órale Oiga No le presento su nombre Su nombre Mi nombre es Alejandra de la Cruz De aquí de Santa María De aquí de Santa María Nacida aquí Casada aquí Todo aquí Y está muy a gusto aquí Oiga Los trabajos de aquí Es como todo Casi en todo Todo el rollo La milpa Que no llueve Casi nunca llueve Casi no quiere llover Como está este año Pues no tenemos cosecha Ni nada Pues no hubo nada Ándale No, así está Así está Ana Maro Doctor Renov León No sé si conozca a mi papá Justino Leija Mi papá es Justino Leija Sí lo conozco, sí Sí lo conoce Lo ha oído mencionar por el nombre Y aparte por Mi esposo también lo conoce Es su amigo ¿Su esposo cómo se llama? Mi esposo se llama Simón Sosa Simón Sosa Órale ¿Y ahorita dónde está él? Él anda con unas chivitas Ah Tiene unas chivitas ¿Cree usted que si él Se hubiera salido a la cámara? No, ¿verdad? Sí Sí sale Sí, es bien títer Títer y mitotero Oiga ¿Tiene gente usted en Monterrey Y en el otro lado? Sí, tengo en Monterrey Tengo varias citas A ver Salúdenles Así con la mano Díganle Saludo mi hija Por el nombre Saludo mi hija Felipa Felipa Olga Y Francisca De apellidos Sosa 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 de la Cruz Y mis hijos allá al otro lado También Jesús Y Alicia ¿Dónde están ellos? No saben la ciudad ¿Dónde están? Pues están en Georgia En Georgia Oiga lo que pasa es que uno acá de rancho dice Mi hijo, mi hija está en el otro lado Sí Sí, ellos Bueno Jesús Él está en Virginia Mándale un saludo Díganle saludos hasta Virginia Sigue en la cama Hasta Virginia Parte de acá del rancho Quitamos todos Cenizos Ellos cada ¿Ellos cada cuando vienen? No Ellos tienen Que no vienen No tienen arreglado Ándale No pues Eso es la mayoría de la gente Fíjese que la gente La gente sale a buscar mejor vida Y si la tienen Tienen este En Estados Unidos Uno vive mejor De eso iré seguro También Todos los días Se frega trabajando Levantándose bien temprano Y todo eso Póngale la cámara Y allá Allá Es un Es un Es un Valentín el dueño de la máquina Ándale No pues señores Estamos aquí dando Dando este A foques y acerques Vamos a darle Al carretón de Chuguilla Ahora a la máquina Y también a Valentín Que no quiso hablar Tiene hermanos Valentín En otro lado Sí, verdad Sí Él no quiere hablar Dice que porque No sabe Que no quiere salir Pues ya está saliendo Este es Valentín Hermano de los que están En Georgia Y hermano de los que están En el otro lado Que no sabemos dónde En Virginia En Virginia Dijo aquel Bueno, en Virginia Órale Oiga, pues qué bien Y a pesar de que Fíjese A pesar de que el suelo Está bien seco Tiene sus florecitas Sus matitas ¿Verdad? Sí, ella es ella Está a florear Florear todo el tiempo ¿Todo el tiempo? Pero siempre la riegan Pues a veces Le echamos un chorrito Pero casi no Es que la tierra aquí Es muy reseca Es muy reseca Órale Este es un colote Este es un colote Para cortar la lechuguilla Dice la niña El colote de mi abuela Pero se refiere al colote De eso Aquí está el carretón Afocado por atrás Tiene llantitas Como de camión De carro De vehículo Pobre Pobre burrita Hombre Le echan mucha carguita Y pues Bueno Hay que ayudarles A veces ¿verdad? En las subidas y todo Tiene dos burras Dos burras Órale También hay que alimentarlas bien Pobres animalitos Este maguey ¿De qué tipo de maguey es? No sabe Pues es que No es un maguey normal Te le dicen Que es un maguey De casa Dicen Maguey de casa Bueno Pues señoras y señores Estamos aquí Mis seguidores de Facebook Mis seguidores de YouTube Aquí estamos Una vez más En Santa María Y venimos con la señora La esposa de Don Simón Sosa ¿Verdad? Ah sí Ustedes tienen muchos años De casados ya Sí Pues ya tenemos Unos 50 años más Yo creo La pareja de Don Simón ¿Y quién? Y usted Alejandra 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 de la Cruz Sí Bueno Gente de Santa María Gente de por aquí De sus alrededores Ya vieron a esta familia Y qué bueno Que amablemente Nos mandaron No, no Más bien La gente Nos mandó aquí a Santa María Para ver su gente Para ver sus calles Para ver sus casas Sus calles Y esta vez Sí nos recibió La señora Qué bueno Me está yendo bien Con estos videos Porque la gente Sí habla Si me dejan hablar A mí solo Solo Guara, 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 guara Se me acabó el rollo La boca se me reseca Y todo Bueno pues Señora Nos despedimos Quiero despedir a usted Doña Alejandra Nos vemos Les vaya bien Para que no salga Ahí el palo Y la tapa de su cara Señora Mucho gusto Me dio gusto Saludarla Y me dio gusto Conocerla Y la van a conocer Muchas gentes De YouTube Gente de mis seguidores ¿Está lista ¿Está lista para ratar la fama? Pues si Ya no miro ¿Pero está lista Para ratar la fama? Sí Pues bueno Nos vamos nosotros Vamos a ir con el video Valentín Nos vemos Muchas gracias por su máquina Que me prendió ahí La verdad no la hice En el tallo de la máquina Hay que saberle también Hay que saber Agarrarle bien El manojo de chuguilla Y estas manos La verdad La verdad Ya no tal y puedo tallar La verdad Hace Pues ¿Qué les diré? 50 48 años Que no tallo Bueno He tallado los videos Porque eso sí lo sé A mano sí Pero a máquina Definitivamente no Hasta miedo le tengo A esa cosa Que pienso que me va a llorar los dedos Bueno Con permiso Ándale Ándale Quiero que mi cámara Me siga Y me den los apocos Lentos Unos acerques Y unos alejes Para que Las tomas Las imágenes Salgan bien bonitas Salgan Pues Claras Claras Y precisas Démele una acerque A aquel techo Démele una acerque Allá A los cerros A esos cerros Que han de tener lechuquilla Que han de tener lechuquilla Y Para tallar Acá tenemos la cancha Acá está la tienda Esa es la tienda Si Se va lento 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 Ahí está Dele vuelta Para que se vea el centro De salud Este que está acá Ese que está acá Si me hace que ese O que será Pues dice centro No sé Tiene unas ahí Unas siglas Debe ser Algo Algo bueno por ahí Y bueno Ya de aquí Santa María Pues Ya hemos grabado Aquí estas calles Estas casas Con acerque Y con aleje Unas nubes Las nubes Que parece que llueven Y con esas nubes Me voy a despedir Me voy a despedir Con Con la frase La frase necesaria La frase que siempre digo Eh De las nubes Que parece que llueven En facebook Me encuentra como Servando Leyja Con C Busque el perfil Donde están las fotos mías No se meta a otro perfil Es donde están las fotos mías Por ahí hay otro perfil Pero ese no es el mío O si es el mío No sé por qué salió No me acuerdo ni cuándo lo hice Pero yo manejo El donde tengo Fotos mías Y yo Desde acá Desde Santa María Municipio de Doctor Arroyo Nuevo León Soy Servando Leyja Soy el reportero del desierto Y esto Va para ustedes Saludos Gente de fuera